Porque los nicaragüenses tienen todo el derecho de protestar pacíficamente expresando su desacuerdo. Es vital que las fuerzas policiales actúen con gran moderación y que son víctimas de amenazas e intimidaciones. Deben parar inmediatamente estas amenazas como la violencia en el país. El presidente está intentando mantenerse en el poder desviando o enviando un mensaje de fuerza para callar la presión popular. Esto resulta inaceptable. La salida implica elaborar un itinerario y las medidas concretas para avanzar hacia la expresión de la voluntad mayoritaria. No puede haber represión cuando hay una manifestación y una demanda de libertad como esta. Que continúe el diálogo. Que el diálogo incluya reformas políticas importantes y que esas reformas puedan incorporar una reforma de la ley electoral y probablemente unas elecciones que le permitan al pueblo hablar y decidir. Señor comisario, un país que silencia la libertad de expresión no es una democracia. Un país donde las fuerzas de seguridad que hieren a sus ciudadanos no son los protectores legítimos de una nación. Un presidente que viola los derechos humanos de su pueblo no es su representante. Cualquier país que asesine manifestantes desarmados es una dictadura. Necesitamos una investigación internacional independiente que pueda determinar cuáles son las responsabilidades y quiénes son los responsables de la muerte de manifestantes. El honorable movimiento sandinista ha sido traicionado por un régimen corrupto que es el régimen de Daniel Ortega y su esposa Doña Rosario. Y hoy reproducen la misma represión por la que y contra la que el pueblo sandinista, el pueblo nicaragüense, luchó heroicamente en 1978. Hoy el régimen oligárquico sandinista, el régimen oligárquico de Daniel Ortega, es una vergüenza para Nicaragua y para el mundo occidental.